A las gorditas las quiero mucho, a las gorditas las trato bien De aquella vez que una me puso un susto, por todo el barrio me echó a correr A aquella gordita tan mal ligera, nunca pensé que me fuera a alcanzar Y que pudiera brindar tantas cercas como un atleta en primer lugar A las gorditas las quiero mucho, a esas gorditas las trato bien A las gorditas las quiero mucho, a esas gorditas las trato bien Esa cubida me dio la gorda, ya me pesaba, me la he hecho enojar Con ese cuerpo de luchadora me constaleaban sin batallar Otra semana sufrí un infierno y a memoria en el hospital Y desde entonces yo la respeto y hasta juré nunca hacerla enojar A las gorditas las quiero mucho, a esas gorditas las trato bien A las gorditas las quiero mucho, a esas gorditas las trato bien De mi gotita estoy fascinado, tiene bastante de donde agarrar Si ella me deja me muero de frío, es una colcha pa' calentar Los golpes siempre en eso es muy cierto, eso lo dice algún refrán A mi se me hace que tal vez por eso, yo a mi gordita la quiero más A las gorditas las quiero mucho, a esas gorditas las trato bien A las gorditas las trato bien A gozarlo, compadre 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 Gracias.